Los bendiga hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión, en esta transmisión. Les habla el hermano Gilberto Niño del Templo del Tabernáculo de Asambleas de Dios de Houston, Texas. En esta ocasión, estoy ante ustedes para presentar la clase de la Escuela Domenical del día 8 de noviembre del 2020. Y el nombre de la clase de hoy es Las Cartas de Pablo. Las Cartas de Pablo. Ese es el nombre de la clase de hoy. Y vamos a intentar conocer todo lo referente a Pablo, porque él nos ha enseñado muchas cosas. Todas las cosas que él nos enseñó en las cartas que escribió las diferentes iglesias de la Antigüedad. Primeramente, vamos a intentar ver quién es Pablo. Y digo intentar porque solamente vamos a hacer referencia a lo que los historiadores nos pueden mencionar. Y en algunas ocasiones esto no puede ser muy fidedigno, pero vamos a intentar verlo así. Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, que es actualmente Turquía. En una familia judía, siendo ciudadano romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Su nombre Pablo significa pequeño. Y esto pudiera indicar que fue pequeño desde que nació. Saulo de Tarso es más conocido como San Pablo de Tarso. Y Pablo fue un ferviente apóstol del cristianismo. Después de él haber sido un asiduo enemigo del cristianismo, él llegó a ser un ferviente apóstol del cristianismo. Pablo contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además, hablaba perfectamente los idiomas griego, latín, arameo y hebreo. Por esta situación fue que le abrió completamente el camino para la difusión de su mensaje. No era una persona inculta. Él era muy culto. Él tenía todos estos conocimientos. Y todo esto le ayudó. Todo esto le ayudó con su espiritualidad que él tenía. Y todos estos conocimientos, él pudo llegar a todas estas masas. Lucas cuenta que Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 3. El celo que él tenía por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Y eso mismo, eso mismo después hizo él con el cristianismo. Porque él conocía tantas cosas acerca del judaísmo y tenía esa pasión por conservarlo bien. Es que él también hizo lo mismo cuando él conoció verdaderamente a Jesús. Pero él nunca pensaba que en el camino a Damasco iba a convertirse. Él iba a convertirse al cristianismo. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5. Dice así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me percibes? Él le dijo ¿Quién eres, Señor? Y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nunca pensaba, Pablo nunca pensaba que de esta manera él iba a cambiar completamente su destino. Que durante ese camino que él iba hacia Damasco iba a suceder algo que iba a cambiarlo completamente. Él llegó a ser un defensor y un gran predicador del Evangelio. Pablo probablemente estudió en la universidad de mayor reputación de la época ubicada en su ciudad natal y luego fue alumno de Gamaliel. Gamaliel era un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Se da cuenta que era una persona muy preparada. Era una persona muy preparada que ya desde donde él nació en la ciudad donde él nació él fue él fue a la universidad allí. Pero además de esto también fue alumno de Gamaliel. Hechos capítulo 22 versículo 3 Yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Misionero evangelista pastor maestro extraordinario predicador elocuente plantador de iglesias estratega y visionario Quizá después de nuestro Señor Jesucristo es el líder más influyente de toda la historia de la humanidad y es lo que precisamente les iba a decir Pablo fue uno de los mejores y no tenemos no, 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 no podemos nosotros desviar nuestra vista de Jesucristo pero sí Pablo fue uno de los líderes más grandes de ese tiempo. Yo recuerdo recuerdo que casi cuando yo empecé cuando acepté al Señor me encontré con un libro un libro muy pequeño que será de unas cien hojas acerca de Pablo y se llamaba La vida de Pablo creo recuerdo que toda una noche me la pasé leyendo ese libro pero después al final dije bueno yo estoy tratando de ver todo esto acerca de Pablo pero primeramente tengo que conocer más a Jesucristo está bien está bien estamos nosotros conociendo acerca de Pablo pero tenemos que continuamente conocer más acerca de Jesucristo a Pablo se le deben entre otros los conceptos acerca del pecado original la creencia que Jesús murió en la cruz por los pecados de los hombres y que su sufrimiento redime a la humanidad que Jesucristo es el mismo Dios y no tan solo un predicador la fecha es la sexualidad y la subordinación de la mujer Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí son unos este es uno de las de las citas más significativas acerca de Pablo como es que Pablo decía estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y todo eso que él vive lo vive en la fe del Hijo de Dios y él todavía aún así decía que se entregó a sí mismo por mí por el amor que me tiene son citas bíblicas que son muy significativas acerca de las características de la personalidad de Pablo la historia nos cuenta que Pablo murió al ser ejecutado en el año 66 después de Cristo en medio de la persecución del emperador Nerón contra la iglesia otra otra de esas citas y es una en la cual yo a veces también después después de que quise yo más enfocar o me di cuenta que tenía que seguir más y conocer más a Jesucristo empecé a pensar Pablo aquí es muy ególatra pues está pensando en él está diciendo que que él es mucho más que todos nosotros pero es una responsabilidad muy grande acerca de lo que él les dijo en la primera carta que él envió a Corinto capítulo 11 versículo 1 dice sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo es una responsabilidad muy grande el decir yo soy imitador de Cristo síganme a mí también en la forma que yo digo en la forma en que yo soy es una responsabilidad muy grande porque mire yo mismo como he oído en algunas predicaciones decir no me sigan a mí porque yo soy humano yo voy a fallar aquí Pablo estaba diciendo lo contrario ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo esto fue solamente una introducción para saber un poco más acerca de Pablo vamos a ver entrar directamente ahora lo que es la clase del día de hoy la verdad central dice las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la iglesia el versículo el versículo clave lo encontramos en romanos capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego durante el transcurso de la clase vamos a estar haciendo referencia a citas bíblicas y vamos a leer estas a las cuales nosotros vamos a estar haciendo referencia una de ellas está en romanos capítulo 1 versículos 17 y 18 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad otra de ellas está en romanos capítulo 3 versículo versículo 21 al 23 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios además tenemos en romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor jesucristo jesucristo romanos capítulo 5 versículo 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros primero de corintios tres versículo 3 porque aún sois carnales pues sabiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres primera de corintios capítulo 3 versículo 9 porque nosotros somos colaboradores colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios galatas capítulo 3 versículo 1 y 2 oh galatas insensatos quien nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe 3 versículo 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque y justo por la fe divina primera de corintios capítulo 15 versículo 14 y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación van a es también nuestra fe primera de corintios capítulo 15 versículo 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron ese hecho primera de corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados primeramente y antes de ver qué es lo que vamos a ver antes de empezar la clase quisiera decirles se da cuenta que no es no es una no es innecesario todas estas el leer todas estas citas porque nos damos cuenta ya con esto los conceptos que tenía Pablo para con la gente los conceptos que tenía al escribirles a estas personas al escribirle a la iglesia y nos vemos ahí precisamente en estos solamente en estos versículos algunos de los conceptos que él tenía y son los que vamos a ver porque nosotros durante el transcurso de la clase vamos a examinar las instrucciones específicas que Dios le dio a la iglesia por medio de las cartas que Pablo escribió a los pueblos de Roma Galacia y Corinto esas mismas instrucciones que él le dio a este a esta a estas iglesias de Roma Galacia y Corinto son las instrucciones que nos está dando el señor a nosotros así como él los ha dado todas estas instrucciones en la Biblia en su palabra que fueron dadas principalmente o primeramente para Roma Galacia y Corinto también debemos de recibirles nosotros como propias y es lo que vamos a examinar durante el transcurso de la clase al más vamos a llegar a aceptar la responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo con las enseñanzas de las escrituras es una responsabilidad muy grande y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ellas de acuerdo a esas enseñanzas que el señor nos está poniendo por escrito allí en la Biblia y además vamos a reflexionar y no tan solamente eso nos vamos a regocijar en la importancia de la resurrección de Cristo y es realmente eso muy importante es demasiado importante que nosotros reconozcamos la importancia de la resurrección de Cristo porque simplemente como Pablo lo dijo si realmente no aceptamos nosotros la resurrección de Cristo van a nuestra fe es la principal doctrina de nuestra fe el que nosotros tenemos que aceptar esa resurrección de Cristo debemos de reconocerlo y saber la importancia que tiene en nuestras vidas hay algo hay algo que nosotros debemos también de ver todas estas cartas que Pablo escribió a las iglesias no eran solamente unas cartas como las que nosotros escribimos a nuestros familiares o realmente ya ni se escriben esas cartas así se mandan correos electrónicos se escriben textos pero no eran algo así realmente sino que todo esto lo hizo no solamente para mantener la comunicación con ellos sino que todos estos instrumentos todos estos estos instrumentos por escrito que él hizo fueron inspirados por el Espíritu Santo inspirados por el Espíritu Santo para darnos a conocer a nosotros todas lo que el Señor todas estas cosas que el Señor quería que nosotros supiéramos y que las aceptáramos podemos también ver que cuando Pedro habla acerca de Pablo reconoce la autoridad que él tiene para la iglesia lo podemos ver en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 16 y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición Pablo no tan solo predicó y comenzó iglesias también escribió estas cartas dando instrucción y orientación a esas iglesias imagínense tenía un trabajo tan grande ya lo vimos en un principio él anduvo fundando iglesias predicando y además él también mandó estas cartas para instrucción y orientación de nosotros mismos también porque nos las dejó a nosotros también específicamente a las iglesias de Corinto Galacia y Roma corrigió una serie de creencias y las condujo a grandes verdades él estaba preocupado por esas iglesias por la de Corinto específicamente en estos momentos vamos a hablar acerca de la iglesia de Corinto Galacia y Roma los corrigió de muchas creencias que no iban de acuerdo al evangelio y las condujo a grandes verdades porque él les enseñó cuál era realmente la verdad la verdad de Jesucristo tenemos que reconocer también eso que todos merecemos la ira de Dios nosotros no somos no somos nosotros dignos de que el señor nos haya salvado porque merecemos la ira de Dios pero él mismo el señor mismo ha proporcionado un plan para la salvación de la humanidad y cuál es ese plan el enviar a su hijo Jesús para redimirnos solamente es cuestión de nosotros mismos el que querramos aceptarlo o no como nuestro salvador pero el señor envió ya a Jesús para redimirnos también tenemos que ver que es que no merecemos nosotros el perdón porque merecemos la ira de Dios y nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos para cambiar esa realidad no podemos cambiar esa realidad por nosotros mismos porque el evangelio no se basa en el esfuerzo humano la salvación debe recibirse por fe por eso es que mucha gente dice cómo es que yo nada más al decir que estoy aceptando a Jesucristo ya voy a ser salvo ya van a ser perdonados mis pecados porque es que realmente lo estamos haciendo por fe esto es por fe tomamos capítulo 1 versículo 17 dice así porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe y vida así es que todo lo que nosotros vivimos lo vivimos por fe por la fe en el Señor Jesucristo entonces debemos de creer firmemente que nosotros merecemos la ira de Dios pero el mismo provee los medios para nuestra salvación y ya vimos cuál fue el medio el medio es Jesucristo Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús sea usted cuenta todos pecaron yo estoy incluido en ello usted está incluido en ello todos 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 pecaron pero cómo es que nosotros vamos a ser justificados y sin pagar absolutamente nada se fija es gratuito solamente por la gracia de Dios por la gracia y la misericordia de Dios porque él ya envió a Jesucristo para nuestra redención y es que nosotros somos reconciliados con Dios a través de Jesús aunque merecemos la ira de Dios por el pecado podemos acercarnos a él sabiendo que él ya se ha acercado a nosotros nosotros fíjese el primero vino a nosotros él vino a nosotros a acercarse a acercarse a ofrecernos esa salvación porque él siempre nos está buscando él siempre nos está buscando a pesar de que nosotros digamos que estoy buscando al Señor y que busqué al Señor él él desde un principio nos buscó él nos seleccionó a nosotros para poder ser salvos a través de Jesús podemos obtener la paz con Dios en Romanos 5 1 dice así justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que es lo que toda la gente anhela anhela siempre paz yo recuerdo que mi suegra decía así no Beto yo solamente lo que quiero es paz y tranquilidad es lo que todo mundo anhela paz 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 y como la vamos a obtener nosotros la vamos a obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo todo tiene su tiempo Romanos capítulo 5 versículo 6 dice así porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos algunas veces nosotros queremos que las cosas sean rápidas como estamos acostumbrados en este momento estamos acostumbrados a hacer el internet que sea rápido una llamada que nos conteste en rápido el micro el microwave nosotros queremos que todo esté rápido pero todo tiene su tiempo a su tiempo Cristo murió por los impíos también podemos pensar esto y lo hemos oído en las noticias cuando una persona mueve por otra se le llama héroe se le puede llamar que es muy bueno pero Cristo murió por todos nosotros cuando todavía éramos pecados él sabía que nosotros éramos pecadores y aún así él murió por nosotros Pablo en todas sus cartas anima a los creyentes a la unidad siempre nos está recomendando acerca de que seamos unidos unos con otros y en sus cartas Pablo corrigió comportamientos e instruyó en la fe y es un tema constante el que él usa la unidad en el cuerpo de Cristo que seamos unidos seamos unidos en el cuerpo de Cristo en las dos cartas que escribió a la iglesia de Corinto Pablo reconoció que todavía necesitaban más enseñanza y madurez hay un filósofo sabio que dijo yo solamente sé que no sé nada y es lo que nosotros deberíamos de ponernos a entender en estos momentos no podemos decir que nosotros ya lo sabemos todo acerca de Jesús que nosotros ya sabemos todo acerca de la Biblia no el Señor siempre nos está enseñando para que podamos madurar porque no hemos madurado completamente y es lo que Pablo les explica les recomienda a estas a estas iglesias de Corinto en sus cartas que necesitan más enseñanza y madurez primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales y no como a carnales como a niños en Cristo os voy a beber leche y no vianda porque aún no serás capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres así se los dijo él a a la iglesia de Corinto y es como que lo estamos oyendo nosotros también para nosotros mismos algunas ocasiones nosotros tenemos celos contiendas y disensiones y por eso hay más razón es que todavía no somos completamente espirituales sino que en ocasiones somos carnales vamos a eliminar vamos a tratar de eliminar todas estas cosas de nuestras vidas para poder nosotros llegar a ser espirituales y que podamos entender toda la instrucción que tiene la Biblia para nosotros Pablo reprendió a los corintios por continuar en sus caminos mundanos en vez de vivir por el espíritu esa misma instrucción así como Pablo reprendió a los corintios también nos está reprendiendo a nosotros cuando algunas ocasiones andamos en en esos caminos que no debemos de andar en vez de vivir por el espíritu porque en la iglesia de Corinto había tendencia a dejarse arrastrar por los celos y las disputas todo esto impedía el crecimiento y la madurez en Cristo se da cuenta que aquí Pablo y el Señor nos está enseñando hay algo que impide el crecimiento y la madurez que nosotros tenemos en Cristo y eso puede ser que en algunas ocasiones tenemos nosotros somos arrastrados por esas cosas que el mundo hace somos arrastrados por esas costumbres que tiene el mundo algunos corintios se declaraban seguidores de Pablo otros de un popular maestro llamado Apobos y así en ocasiones nosotros tenemos contiendas en que no yo creo más en esta persona yo ando siguiendo a esta persona yo voy y veo hasta el predicador no es el predicador el que salva es Jesucristo es Jesucristo y así fue lo que hizo Pablo Pablo los reprendió recordándoles que él y Apolos eran simplemente seres humanos son seres humanos así como todos nosotros somos seres humanos y que puede suceder que vamos a fallar aún así mire aún a pesar y a pesar de que a pesar de que Pablo decía que él que seguí que fuéramos imitadores de él así como lo era él de Cristo aún así él decía yo como quiera soy un ser humano ustedes deben de seguir a Jesucristo aquel que nos llamó a nosotros aquel que nos ha salvado a los corintios se les aconsejó que necesitaban unirse en la fe y no dividirse siguiendo a seres humanos es lo que seguimos diciendo esta situación sucede en ocasiones algunas ocasiones se divide una iglesia simplemente se divide una iglesia porque uno una persona de ahí no estuvo de acuerdo con con las cosas que se hacían en la iglesia y se sale se sale y se va y forma otra iglesia forma otra otra no sé otra no puedo decir organización pero simplemente va y tiene otro otro templo y hay gente que le sigue pero están siguiendo a seres humanos nosotros no debemos de fijarnos en lo que hay en la iglesia nos debemos de fijar en las personas de la iglesia vamos a fijarnos nosotros en adorar al señor en estar allí presentes adorando al señor podemos ver también que la gracia de dios permitió la participación humana en la obra de dios porque simplemente por la gracia de dios es que existen esos predicadores es que existen esos pastores porque dios les dio dentro de esa gracia que dios tiene les permitió participar o nos ha permitido a mí mismo les está permitiendo en estos momentos participar aquí con ustedes entonces no podemos adjudicarnos nosotros ninguna ningún buen resultado no podemos decir nosotros yo hice esto yo hice esta otra cosa porque solo dios puede traer resultados verdaderos y eternos en el ministerio solo dios solo dios cuando no estamos basados en la en todas las cosas que dios ha hecho por nosotros y no reconocemos que todo lo que tenemos es por el señor y que todo lo que hacemos es con la ayuda del señor y por la gracia divina no hay buenos resultados así es que somos salvos por la fe no por obras no por lo que nosotros hagamos es que vamos a ser salvos sino que por la fe que nosotros tenemos por la fe por la fe que nosotros tenemos en que jesucristo vino al mundo a sufrir por nosotros a derramar esa sangre preciosa en el calvario a sufrir todo lo que sufrió si alguna vez usted se ha puesto a pensar el sacrificio tan grande que él hizo por nosotros y por esa fe que nosotros tenemos en que él vino es que nosotros vamos a ser salvos no por lo que nosotros hagamos no por lo que demos mire hay algunas personas que dicen bueno pero es que yo soy yo doy mucho a la gente son los llamados filántropos filántropos son aquellas personas que ayudan y que dan dinero para una cosa que dan dinero para otra cosa esos son los filántropos pero realmente no han conocido al señor jesucristo algunos de ellos algunos de ellos no han conocido al señor jesucristo entonces no es por las obras que hagamos es por la fe por la fe en nuestro señor jesucristo galatas capítulos 3 versículo 1 al 14 1 en el 1 dice oh galatas insensatos se da cuenta que en estos momentos aquí ya pablo no hace lo mismo que hace en otras cartas sino que pablo siempre habla habla con amor y está dando buenas recomendaciones al principio pero aquí se está haciendo referencia a ellos como que son insensatos o galatas insensatos quien nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibiste es el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne esa misma recomendación nos hace a nosotros y se la y se la hace a todas aquellas personas que que se dejan llevar por cualquier otra cosa y que prefieren ya después de tener lujo dinero y tantas cosas que puedan tener por eso que los atrae lo deja déjan al señor y están acabando por la carne como les dije Pablo los llamó insensatos y esto es un término que indica que a pesar de conocer el camino correcto eligieron a dejarse de y es lo que nosotros pudiéramos ser insensatos si es que nos llegamos a apartar del camino del señor si nos llegamos a alejar de él porque él es todo para nosotros nos proporciona todo hermanos en ocasiones podemos tener nosotros enfermedades o sufrir de alguna cosa la pérdida de algún familiar y más en estos momentos que hay tanta tanto movimiento tanta desesperanza por 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 COVID llamado COVID este virus que ha venido al mundo tantas cosas que ha ocasionado y puede alguien decirnos bueno pero porque el señor está haciendo esto él sabe por qué mire y precisamente él sabe por qué nos habíamos alejado de él nos habíamos alejado ahora yo le aseguro que hay mucha más gente que está orando está pidiéndole al señor pero lo que les puede faltar a alguno de ellos es precisamente arrepentirse de sus pecados pero lo van a llegar a hacer podemos decir ellos no lo entienden esa gente que nos pregunta a nosotros que por qué está pasando estas cosas no entienden porque no están actuando con fe nosotros estamos actuando con fe porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas Dios sabe qué es lo que va a pasar mañana nosotros no sabemos qué puede suceder mañana ahora vamos con la iglesia de Gálatas porque Pablo atendió una serie de problemas en la iglesia de Gálatas uno de ellos las doctrinas de los falsos maestros a lo que él llamó un evangelio diferente y lo condenó aún en la actualidad hay muchos falsos maestros y también los Pablo los llama a todos a todos los llama un evangelio diferente y son condenados son condenados no tan solamente por Pablo son condenados por el señor porque es un evangelio diferente los que trajeron este evangelio diferente nombraban a Abraham como padre de ellos y veían la circuncisión como la confirmación de esa relación Pablo explicó que Abraham fue declarado justo por Dios debido a su fe antes de que se instruyera al rito de la circuncisión todo es por fe volvemos a hablar acerca de la fe hay una pregunta que nos vamos a hacer en estos momentos en qué sentido nuestra manera de vivir y la perspectiva de nosotros es diferente porque hemos sido salvos por la fe en Cristo pregúntese pregúntese usted me pregúntese usted me ahora vamos a hablar también acerca de lo que es la resurrección de Cristo es algo un término muy muy importante es un término pero muy importante en nuestra fe la resurrección de Cristo porque ya lo dije si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo vana es nuestra fe no tiene ninguna importancia nuestra fe en la iglesia de Corinto había tantos problemas porque este era un centro de comercio y cultura y cultura que recibía muchos visitantes y tenían una amplia gama de falsas creencias religiosas que trajeron complicados desafíos a la iglesia y así fue así fue gentes que venían de todas partes a realizar a realizar todo tipo de transacciones allá con Dios traían también muchas creencias religiosas que eran falsas y eso fue problema para la iglesia y realmente un desafío no digamos problema es un desafío para la iglesia algunos habían llegado a creer que el ser humano no resucitaría aun cuando creían que Cristo había resucitado de los muertos pero Pablo hizo un argumento enérgico a favor de la resurrección de Cristo y la verdad inherente de que los creyentes serán resucitados Pablo siempre siempre está haciendo esa recomendación Pablo usó ciertas cláusulas y unas unas de ellas las encontramos aquí en primera de Corintios capítulo 15 versículo 12 al 14 12 pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó 14 y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe aún estáis en vuestros pecados de aquí de aquí sacamos una conclusión si negamos la resurrección del creyente se niega también la resurrección de Cristo y hacemos que la predicación de Pablo acerca de esa verdad no tenga ningún valor y nos deja a la humanidad en nuestros pecados porque si no creemos nada de eso es que no vamos a creer tampoco que Cristo murió por nuestros pecados es decir que aquellos que han muerto como creyentes no tienen esperanza que todos los creyentes que han muerto realmente no tienen ninguna esperanza no hay nada no tenemos la esperanza que nos que sentimos nosotros al estar oyendo al estar leyendo que se nos habla acerca de la esperanza que tenemos nosotros de la vida eterna al creer en Jesucristo entonces podemos decir que la esperanza de la resurrección es lo que da sentido a esta vida y a la eternidad y la conclusión de Pablo es una firme declaración primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 al 22 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos firmicias de los que murieron de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán verificados ahora hablando acerca de la resurrección de los creyentes Pablo comunicó esta verdad de que resucitaremos para vivir eternamente con él es lo que Pablo siempre comunicó que vamos a resucitar para vivir con él con él con el señor no debemos de temer a la muerte porque ya fue conquistada por Jesús y todo esto porque nosotros vamos a esperar y estamos esperando una futura resurrección y para heredar el reino de Dios es necesaria una transformación debemos de transformar nosotros no vamos a nosotros poder resucitar en este cuerpo nuestro cuerpo va a tener que ser glorificado 1 Corintios 15 versículo 50 al 52 pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados Pablo aquí lo menciona va a haber una transformación cuando se toque la trompeta todos vamos a ser transformados de aquello corruptible porque esta carne esta carne es corruptible por eso es que la carne esta se acaba pero nosotros al morir se acabó nuestro cuerpo si vamos a ser sepultados pero cuando resucitemos nosotros vamos a ser resucitados incorruptible y los que lleguen a estar vivos vivos o lleguemos vamos a estar vivos vamos a ser transformados para poder nosotros llegar hasta el Señor 1 Corintios capítulo 15 versículos 53 y 54 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria vamos a obtener la victoria nosotros si la vamos a obtener cuando este cuerpo este cuerpo que es mortal y corruptible se vista de inmortalidad y cuando va a suceder esto esa transformación será cuando suene la trompeta cuando Cristo regrese para reclamar a su iglesia según el pasaje en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 primero de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 15 vamos a ver primero esta parte tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la vida venida del Señor no precederemos a los que durmieron continuando con estos pasajes primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras Pablo lo declaró que la muerte fue derretada la victoria ha venido a través de Jesucristo nuestro Señor por eso es que nosotros lo aceptamos lo aceptamos como nuestro salvador para obtener la victoria por medio de él y seguidas capítulo 25 versículo 8 dice así destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho o sea capítulo 13 versículo 14 de la mano del Seol lo redimiré lo libraré de la muerte o muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción o Seol la compasión será escondida de mi vista con esta seguridad es que nosotros deberíamos de motivarnos a estar firmes en la fe y en el servicio del Señor siempre lo he dicho yo el Señor nos dice que tengamos o que hagamos algo pero él siempre tiene una recompensa él nos dice tengan fe en mí tengan fe en que yo envié a mi hijo Jesús y que por esa fe que ustedes tienen en él yo los voy a salvar pero al final de todo nosotros tenemos una recompensa así es que debemos de estar firmes en esa fe y en el servicio al Señor porque siempre hay una gran recompensa si nosotros somos fiel al Señor es tentador para todos nosotros caer en la trampa de dejar que celos y contiendas dividan nuestra congregación y si si y mire yo les digo aún mismo a mis hijos yo no puedo orar por las tentaciones de ustedes porque yo no sé qué tentaciones puedan ustedes tener solamente el Señor sabe y ustedes entonces de esa misma manera nosotros podemos decir yo no tengo esa tentación de los celos y contiendas pero pero puede hacer que otras personas lo tengan entonces no tenemos que caer o no cagamos nosotros en la trampa de dejar que esos celos y contiendas vayan a dividir nuestra congregación entonces es necesario el arrepentimiento si hemos dejado que se desarrolle esa división tenemos que arrepentirnos y en alguna ocasión hemos siquiera tan siquiera pensar tan siquiera pensar en algo que nos dé celos porque eso va a causar una división en la iglesia entonces si en alguna ocasión nos ha sucedido eso nos ha sucedido eso arrepintámonos porque siempre el arrepentimiento es bueno porque la resurrección de Cristo es el elemento básico en la fe cristiana siempre debemos de considerar eso es un elemento básico en la fe cristiana terminando la clase ya hemos visto nosotros todas estas instrucciones específicas que Dios le dio a la iglesia por medio de las cartas que Pablo escribió a los pueblos de Roma Galacia y Corintios y hemos visto nosotros que esas mismas instrucciones las podemos aplicar para nosotros ahora tenemos una responsabilidad también que tenemos esta responsabilidad es que tenemos que vivir de acuerdo con las enseñanzas de la escritura es una responsabilidad muy grande y hay una cosa que tenemos que nosotros considerar completamente que es muy importante la resurrección de Cristo entonces para terminar la clase vamos a orar Señor nuestro en estos momentos te estamos dando gracias Señor por esta clase que tú nos dices gracias por la bendición tan grande de habernos enseñado de habernos instruido por medio de esta clase fuiste tú el que hablaste a nosotros permite Señor que hayamos aceptado todas estas instrucciones y que las pongamos por obra que no tan solamente las salgamos que tú seas con nosotros y si en alguna ocasión nosotros hemos actuado en una manera diferente queremos arrepentirnos en estos momentos queremos queremos arrepentirnos de eso porque es un pecado muy grande perdona de perdona a nosotros perdónanos a nosotros de esos pecados nos estamos arrepintiendo en estos momentos y gracias muchas gracias por esta clase hemos orado en el nombre de Cristo Jesús y a ti Señor sea toda la gloria y toda la honra por siempre Amén como siempre no quiero yo perder la oportunidad no quiero yo perder la oportunidad de en estos momentos orar por aquellos amigos aquellas personas que posiblemente ellos crean que hayan estado con nosotros por casualidad que hayan oído esta clase por casualidad pero no no fue casualidad porque el Señor tiene todo en control el Señor tiene algo para ti amigo hermano así es que si tú quieres aceptar al Señor en estos momentos voy a hacer referencia a este a esta cita bíblica en Romanos capítulo 10 versículo 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación posiblemente en tu corazón hayas creído ya en Jesús como tu salvador y has aceptado al Señor pero lo estás creyendo en tu corazón el Señor te da la oportunidad ahora que confieses tú para salvación para salvación completa entonces y tú estás dispuesto en este momento te voy a ayudar te voy a acompañar en esta oración así es que no creas como los demás como alguna gente que cree que solamente con una oración tú puedes ser salvo que tú puedes obtener todos los beneficios de la gente que cree de los creyentes de Jesucristo así es es por fe que tú vas a aceptar así es que repite esta oración conmigo Señor mi Dios en estos momentos estoy aceptando que Jesús ha venido a este mundo a sufrir por mí y a derramar esa sangre preciosa por mis pecados lo estoy aceptando Señor como mi salvador lo estoy aceptando como el salvador de mi vida que Él me perdona todos mis pecados te acepto a ti como mi Señor también porque estoy declarándolo con mi boca gracias Señor Amén ahora ya perteneces tu hermano a la familia de Dios que Él Gracias por ver el video.